muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar a cambiar su hora en su televisor y vamos a cambiar lo que es este formato de la hora que no sea un formato de 24 horas dice ahora sí que se ve hora 12 porque está en la mañana entonces cómo vamos a cambiarlo le vamos a dar al menú luego que le damos al menú vamos un poco más adelante y en esta parte donde dice ajuste de horas le damos a dar y vemos que el formato de la hora es 24 horas le vamos a hacer clic y vamos a ponerla en 12 horas le damos a salir para guardar los cambios y listo una parábola que está en un canal que no se ve para evitar demandas del copyright por alguna información que pueda presentar muchísimas gracias hasta la próxima